Atención, recordamos a los ciudadanos que se están restaurando varios fuentes de la ciudad. Se den paciencia, por favor. No desesperéis si estos trabajos se alargan más de lo difícil. A todos los ciudadanos. ¿Por qué hay que organizar algo así? Necesito tu ayuda, Leonardo. ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo. Que si puede volar. No lo sé. Es solo un prototipo. Una idea. Aún no está lista. ¿La has probado? No, es muy peligroso. Tendrías que saltar desde una torre. No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo. Leonardo, creo que acabas de encontrar a uno. ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez cómo vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire, sino de moverse con gracia. Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección. Buena suerte, Edson. No puedo creerlo. ¡Funciona! ¡Es un milagro! ¡Has volado, Ezio! ¡Has volado! Sí, pero no muy lejos. Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos. Aún así, deja que revise otra vez mis planos. A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo. Ezio, me han dicho que Carlos tiene el veneno. Debemos apresurarnos. Antonio, este es Leonardo, el maestro que ha inventado este pezo de merda. Eh, no es culpa de la máquina. Si no mira, he comprobado una y otra vez los planos. Es imposible. No sé cómo hacer más largo el vuelo. ¡Ah, menuda idea de locos! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor. Necesito fuego. El aire caliente bajo las alas levantará la máquina. Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio. Una docena. Y repartidas por toda la ciudad. Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal. ¿Cómo? Ah, capisco. Mis hombres lo harán, pero te olvidas de los guardias. Tranquilo, yo me encargaré de ellos. Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti y mantengan estas posiciones. Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos. Mundo, ¿Fu festival? Mundo, de las hogueras. ¡Ahí está! ¡A por ahí! ¡Era hora de que nos libráramos de nuestra miseria! ¡Encantadlo con Juan Coderil! ¡Ahora, ¡fuites! ¡No lo sabéis! ¡No lo suelen robar! ¡Agencia! ¡Hadez que se carse! ¡Detrás de ti! ¡Al final no eres tan idiota como parezco! ¡Fájate! ¡Ya! ¡Se acabará dejando un hueco! ¡Déjame! ¡No lo sabéis! ¡Mantened vuestras posiciones como os han enseñado! ¡Detened! ¡Ahí! ¡A por ahí! ¡Buen trabajo! ¡No da una lección a su ven! ¡No lo sabéis! ¡Por mí no nos defiende! ¡Pensan! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes escapar! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cuándo tuvo la oportunidad? Has fracasado, asesino. Lo siento, señor. Quería... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está muerto! ¡El Reveo! ¡Monedas! ¡Asesino! ¡Aaah! ¡Suéltame ahora! Hace falta un asesino para matar a otro asesino Lo hacemos porque creemos que es lo mejor ¿Cierto, Ed Sion? Yo no hago esto por mí mismo Hago este sacrificio por un bien superior Requiescate impache ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Cógedle! ¡Déjame! ¡Vamos, daos prisa! ¡Vamos, daos prisa! ¡Vamos, daos prisa! ¡Vamos, daos prisa! ¡Ajá! ¡Allí, allí! ¡Allí! ¡Cógedle! ¡Allí! ¡Cógedle! ¡Sacabeca! ¡Quedará mucho mejor en una pica! ¡Ven! ¡Que está ahí! ¿Cómo te debería buscar? ¡Más rápido! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven contigo, hermano! ¡Ahora, deos! ¡Vengan! ¡Ven! ¡Estoy contigo, hermano! ¡Básate ahora mismo! ¿Merece la pena morir por tonto? ¡La justa que encuentre aquí arriba! ¡Ven contigo, hermano! ¡Es demasiado grande! ¡Ven! ¡Estoy contigo, hermano! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba intentando salvarlo, Leonardo Pero el caso es que fracasé Y ahora Soy el hombre más buscado de Venecia Pues creo que estás de suerte Porque estamos en carnaval Y todo el mundo va por las calles con la cara tapada Por eso estoy aquí ¿Tienes una máscara para mí? Claro, seguro que tengo algo por aquí Gracias, amigo mío Yo también tengo algo para ti ¡Oh! ¡Más páginas del Códice! Esto es bastante complicado Parece un diseño nuevo, Ezio Un mecanismo para tu muñeca, pero sin hoja Diría que es una especie de arma de fuego Pero tan pequeña como un colibrí ¿Eso es posible? No tengo ni idea La fabricaré para averiguarlo Niña, que es una especie de arma para ветrir Y no existe Niña que es una especie de arma Y este cub grandes Y uno de los puentes Y uno de los puentes Mol translates en el núcleo Y un sub Uma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me has hecho un gran favor, fratello! Macherto, pero estoy seguro de que no has vuelto solo en busca de juguetes nuevos. ¿Tiene algo que ver con el nuevo Dogo? Marco Barbarigo. Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio. Últimamente le he visto en compañía de, bueno, amigos comunes. Yo le buscaría en el sur, en el distrito de Dolce Duro. Pregunta por la hermana Teodora. ¿Una monja? Bueno, lo es, sí, a su manera. Y hecho, hoy no puedes ir armado por la calle. Gracias, Leonardo. Respecto a esa máscara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.